Un dispositivo portátil que parece un inhalador para el asma y que involucra los sentidos de la visión, el tacto y el olfato para reducir el estrés. Su misión, ayudarte a dominar los ataques de pánico. Lanzada en el 2019, ya se han vendido unas 20.000 unidades. La administración de veteranos de guerra de Estados Unidos ha comprado dispositivos para distribuirlos gratis entre sus miembros. CalmiGo ayuda a regular la respiración, aunque no de una manera que requiera un esfuerzo cognitivo. Tiene una función opcional que hace vibrar al dispositivo cuando la persona termina de exhalar, lo que lleva al uso de otro sentido, del tacto, de la misma manera que las luces intermitentes activan la visión. El tercer sentido involucrado es el olfato, porque cada unidad se envía con paneles aromáticos de lavanda, menta o bergamota que se colocan en la parte frontal del CalmiGo.